bueno entonces bienvenido al nuevo vídeo aquí viene aquí viene pepa así fue el norte ahí traen a pepa es para proteger bueno que anda charito y como te sentí charito de que tenés tu piñata allí feliz la que te gusta esa que te compraron como se llama a ver si es hembra varón no hay hembra no como a veces no como a veces hay hombre que ponen vestido claudia claudia como a veces hay hombre que ponen vestido pues sí pues de vocación vaya entonces ahorita vamos ahí amarrar la piñata porque se llegó la hora vaya nelson nelson no sé si en esa punta o en esta cual cree que sale mejor no sé si es laicero bien feo ahí donde va a ser ah ahi no ahi no se podía tirar quizás no 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 bueno ahí está bachadito ya mire con la piñata pero está muy lejos y quieren dulce o no quieren dulce ah no viste allá no les van a llegar es que tiene que acercarse porque vaya y nelson y la bolsa sola le va a quedar aquí está de renuncio ah jajaja ah jajaja después le dan vaya jajaja 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 jajajaja jajajaja vaya nelson este listo niña niña cuántas hay Vaya dos dulcitos cada uno, vaya, comienza, juegue, juegue, vele, ya lo ve como Pepe, vamos Charito, Musica, Uh... Ah, espere, espere, le vamos a hacer bien jajaja jajaja ya le voy a guardar ya le voy a guardar espere, espere jajaja Pero ahí está una tucanalia. No la agarren, no la agarren. Dejenla pobrecita. Dejenle, peguenle. Dejenle, peguenle, peguenle. Dejenle duro. Está cansada. Vaya la otra niña. Allá está otra niña. Vaya y venga la otra niña. La niña. Dejenle, peguenle, peguenle. Dejenle duro. Dejenle duro. ¡Uy! Dejen que recoger a la niña. Dejen que caiga donde haya. Dejenlo. 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 Dejenle. 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 La bolsa. La bolsa está cansada. La leche no le va a pegar. La leche no está. La leche no está. Está muy chiquita. Ahora hay que amarrar a un grande. Niño. No voy a ver nada. Pobre Peppa. Pobre Peppa o Pepe. ¿Cuántas tortillas? Dos. Pongámoslo en las pilas. Dos. Pongámoslo en las pilas. No, me van a empolar. Vaya. Vaya. Deme el garrote que yo quiero. Vaya. Vaya. Ahí está la piñata. Ahí está William también. Ahí está William. Espera. Espera. No le pongan enfrente. Ya la tengo aquí cerca. Espera. Ahí está. Dale. 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 otra, 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 quien quiere, quien quiere, la Mirna, vaya pues. Bueno, ahí está Mirna, espere, 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 a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la derecha, miren, no la pones, miren, no la pones, miren, 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 ¡Que de banada mío! Vaya William, hay que desenrollarla. William, hay que desenrollarla porque se enrolló la llave. Vaya. Vaya, gusto, ahí va. ¡Mira! Gracias, señor. Nelto. Uno por uno, pero ahí vamos. Espere, espere, espere. Me pido el pato. Vaya, otro. Vaya, otro. Vaya, otro. ¡Vaya! No hombre, no hombre. Solo tierra. Tírenla para allá. ¡Métanse! ¡Sacúdenla! 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 ¡Sacúdenla, sacúdenla! ¡Métanse! ¡Métanse! Pobrecita no quiere bajar, que te menos, le ha dolido. La dejan la pobrecita piñata ahí, vaya, 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 ve, encima. Recojan, pues, que ustedes no quieren dulce, recojan, ustedes no quieren dulce, muchachas están cayendo, ve, sacúdanla, sacúdanla para arriba. Agarraron dulce, ya te ensuciabas, vaya, bienaventurados los que agarraron dulce. Bienaventurados los que agarraron dulce, ¿quiénes agarraron? Quiero ver. No lo agarré, ni eso conmigo, comanda de polvo, pero no, no están polvosos. Mírala a él. Tiene que ir a la bala. No, si ella no es de polvo. Y mira la charla, la hora que usted le está agarrando, la sentaba, se paraba, lo volvió a la sentar y se podía levantar. Hay que parar como si estaba cansada. Levantamos a la charla, ya la recogí y la volvía a votar. Bueno, esto ha sido, miren, con ustedes aquí, la hora de la piñata. Unas olas locuras. Pues denle like si les gusta. Vamos a ver aquí si agarraron dulce. Oye, que ha puesto el cabrón. La clave de los días, ah, está uno que hacía. Levantamos. Yonel patió uno y yo lo repué. ¿Qué grano? A mí, yo no quería dejar en vuestoleta, pero es vuestoleta. En la cabeza se huye. Yo lo repué. Bueno, cervecita, vaya bien, vaya, mire, entonces así hemos llegado al final, ¿qué pasó, Idalia? No se quiso meter, Idalia. Ah, polpiada sí quedó, vaya, entonces así vamos a llegar al final y nos vamos a ver en el siguiente, saludos para todos, nos vemos.